Vamos a conocer a Mexiquiano Universal 2023, la sucesora de Irma Miranda. Qué nervios, señores. Qué nervios. Hay una máxima, ya coronaron a una máxima, pues queda una máxima más y espero que sea ella la elegida. Espero que sea ella. Espero que sea ella porque a mi máxima la enviaron al Miss Charm. Queda ahora la corona para Miss Universo solamente y espero que esa corona sea para la reina que creo yo es la más preparada. Aquí estamos viendo la despedida de Irma Miranda, Mexicano Universal 2023, quien no obtuvo clasificación en el pasado Miss Universo y que pues la nueva reina espera obtener una clasificación en esta edición y espero que elijan a la mejor. Espero que elijan a la que yo creo que va a ser. Y por supuesto es Melisa que tiene que inyectarle toda la fuerza, por supuesto. La mujer tiene que inyectarle toda la fuerza para llegar, valga la redundancia, fuerte a la concentración de Miss Universo. Y espero y aspiro que de ganar hoy, la mujer me lo detoma todo y además que está exquisita, tiene un vestidazo increíble. Me encanta y para mí no hay otra. De las que quedan ya en el escenario, no hay otra reina que yo vea representando a México en mi universo que no sea Melisa. Para mí, ella debe ser la representante, además que luce bellísima y resalta en el cuadro de las que quedan en el escenario. Así que llegó el momento, señores. Llegó el momento, ahora sí. ¿Quién será Mexicano Universal? Ajá, ahora sí, vamos a conocer quién es Mexicano Universal. Acaban de llamar a alguien al escenario, a la gobernadora. Ah, ok. Ya van a coronar. ¿Quién será? Además cambiaron la banda. Ya no dicen Mexicano Universal, sino dicen Miss Universo México. México, hay cambios. Llegó el momento, señores. Ahora sí. Ya dejen la habladera, que este concurso ha tardado demasiado. Bueno, para que sigan hablando, Dios, estrés. Ay, apúrense. Ajá, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Cuarta finalista, señores. Cuarta finalista es... Muy bien. Aplausos para ella. Se puede retirar del escenario. Vamos con el tercer lugar. Apúrense, Lupita, que esto ha tardado demasiado. Estamos teniendo problemas con la señal, Lupita, no me la hagas, no me la hagas vivir, Lupita, por favor. ¿Qué está pasando con la señal de Mexicano Universal? Ay, no me la hagas, no me la hagas vivir, la tercera finalista es Nayarit. Muy bien, Nayarit. Muy bien. Vamos que quedan tres. Segunda finalista. Vamos con la... Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos, Melisa. Vamos, Melisa, que voy contigo. Vamos, Melisa. Ya que la mía no ganó. Bueno, Michoacán yo también la tenía. Tenía Michoacán y tenía a mi otra favorita. A Chihuahua. Muy bien, segunda finalista. Gracias. Muy bien. Ahora quedó Michoacán y la ganadora tiene que ser Michoacán, señores. Michoacán es la reina. Para mí, yo tenía a Michoacán y a Chihuahua. Tenía a Chihuahua como ganadora. Pero ya que a Chihuahua me le quitaron la corona principal y me la mandaron para el char, pues... Michoacán. Vamos, Michoacán. Michoacán es la reina, señores. Y van a ir con una reina divina para mi universo. ¿Que tiene que explorar eso por dentro? Sí. Tiene que hacerlo. Ponerse las pilas para mi universo. Ok. Por supuesto. Ok, Lupita, ya, apúrate. Queremos conocer a las reinas. Van a nombrar primero a la suplente, es decir, a la primera finalista. Apúrate, Lupita. Vamos, Michoacán, vamos, Michoacán, vamos, Michoacán, 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 Michoacán. Felicidades a Guerrero Quien acaba de obtener Mira se me fue la señal y todo Quien acaba de obtener la corona De Mexicano Universal 2023 Rumbo a Miss Universo Bueno ahora la banda dice Miss Universo México para esta edición De el Miss Universo a celebrarse En El Salvador Felicidades tienen una reina Con un porte sin igual Buena figura, buen rostro Se ve fresca Se expresa muy bien Está preparada que le falta despertar Y sacar ese poderío Espero que se ponga a trabajar desde ya Porque en la competencia Le faltó, ella estuvo allí como Medio dormida, hay que sacar Esa actitud por dentro y que vaya Con toda la actitud y la elegancia Para este próximo Miss Universo Celebrarse en El Salvador Me encanta la reina Es guapísima y espero que se empiece A preparar desde ya Porque la verdad Tiene con qué Tiene mucha madera Y es una chica Que sin duda alguna Va a ser un gran papel En este Miss Universo Me encantó su desempeño Durante la noche Mi gran favorita La mandaron para el show Bueno también la voy a apoyar Porque es una Miss de carta cabal Perfecta, espectacular Y tienen una Miss Para Miss Universo divina Así que felicidades a Guerrero A toda su gente A los mexicanos Que estuvieron apoyando Por supuesto A esta excelente reina Apóyenla Y bueno Nos vemos en un próximo video Chao Chao Chao